¡No quiero! ¿Estabas viendo esto? ¿Ah? No, no, el horno. Ajá. Es un... es un micro. Sí, es un micro. ¿Sabes cuándo está la... cuándo está la buena por ahí? ¡Probalo! ¿Crees que te ayude a llevarlo? ¿Ah? ¿Crees que te ayude a llevarlo? Llegué por la casaca, pero está muy feo. Es que tenía tiempo de trabajar. ¡Probalo, hombre! Está picada la vendilla. Pero eso se lo cambiás. Si funciona... Si funciona todo lo demás, los platos se los cambiás. Ahí llegó la vendillita. Ajá. Bueno, suerte. No se per betrayed. Mi gente. Disfrigerá. Que no se per ienáis. No odiáis. Mi gente. Dijimos. Somona,